Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. No había podido venir porque tengo que andar por todo el país, por todo nuestro querido México. Son cerca de 2.500 municipios. Los conozco todos. Conozco los 570 municipios de Oaxaca, los 217 municipios de Puebla, los 212 municipios de Veracruz, los 125 municipios del Estado de México. Conozco todos los pueblos de México. Vengo ahora a decirles que vamos a continuar trabajando. Todavía nos falta un tiempo, nos falta un año. Pero es bastante lo que nos falta, porque como no trabajamos 8 horas diarias, sino 16 y trabajamos sábado y domingo, es como si nos faltaran 2 años todavía para estar sirviéndole al pueblo. Y ya hemos avanzado. Ya se establecieron los cimientos, las bases para la transformación de México. Ya los programas de bienestar, los más importantes, ya se elevaron a rango constitucional. Y esté quien esté en la presidencia, no van a poder quitarlos. Y también decirles que tengan confianza, porque ya quedó todo preparado, es bueno el relevo generacional. No va a haber ningún problema, no van a haber desviaciones. Va a continuar la transformación. Va a seguir adelante el movimiento. Yo no puedo seguir, porque no lo permite la Constitución, pero además soy partidario del lema maderista, sufragio efectivo, no reelección. Y no voy a estar, después que termine, ni de jefe máximo, ni de guía moral, ni de caudillo, mucho menos de cacique. Ya termino mi ciclo, me retiro, porque también no hay que tenerle mucho cariño, no hay que tenerle mucho apego, ni al poder, ni al dinero. ¿Qué es la felicidad? ¿Es dinero? La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. ¿De dónde viene la felicidad que a pesar de la pobreza hay en Valle de Chalco? Viene de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras culturas, de los pueblos donde son ustedes originarios, o fueron originarios sus antepasados, en las comunidades rurales, donde había y sigue habiendo muchos valores morales, culturales, espirituales. Esa es la grandeza de México. Su fortaleza cultural. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Ahí está el ejemplo, con nuestros compañeros migrantes que se fueron a buscarse la vida en momentos difíciles, arriesgándolo todo, y ahora están enviando a sus familiares en México más de 60 mil millones de dólares que vivan los migrantes mexicanos. Porque muchos de sus antepasados llegaron aquí, a Valle de Chalco, a buscarse la vida, a trabajar, a salir adelante, pero con su cultura acuesta. Eso no se abandona nunca. Me dijo un migrante, me dijo, porque le agradecí por todo lo que estaban haciendo, mandando apoyo a sus familiares en los momentos más difíciles, cuando la pandemia. y me dice, licenciado, no se olvide que nosotros dejamos México, pero México nunca ha salido de nosotros. Siempre se llevan a México. Siempre prendido en el corazón. Y es lo mismo que pasa. Puede ser Simalhuacán, puede ser Neza, puede ser Ecatepec, Valle de Chalco, cualquier municipio del Estado de México. Y hay mucha cultura en todos estos municipios, porque la cultura no son nada más las pinturas de caballete que hacen los artistas. La cultura no es nada más el poder apreciar una obra de arte. No, la cultura es lo que heredamos de las antiguas civilizaciones, porque no hay que olvidar que antes de que llegaran los europeos a México, antes de la invasión europea a México, ya habían florecido en México grandes culturas, grandes civilizaciones. Y ese es el México profundo y eso es lo que se heredó de generación en generación. Por eso el mexicano es trabajador, el mexicano es honesto y el mexicano sobre todo es fraterno, es solidario. Eso es México. y por eso enfrentamos todas las calamidades, temblores, inundaciones, pandemias, malos gobiernos y siempre México de pie y su pueblo luchando. Muchas gracias amigas y amigos. Amigos desde el aire en 360 grados, con transmisiones en vivo desde el lugar de los hechos, con la mayor tecnología, pero sobre todo con objetividad e imparcialidad. noticiero en redes. Honestamente te informamos. Noticiero